Sí, ahora he vivido que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Ahora he cantado una dulce canción a la luz de la luna Y acariciando y besando a mi amor como no voy a ser nunca ¿Y qué pasará? En el interior habrá el ejército y granos Y al despertar en tu vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado de amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y si hablar nuestros pasos se irán a buscar la cobertad Y que si abrirá todo mi corazón cuando tú te veas cerca ¿Y qué pasará? En el interior habrá el ejército y granos Y al despertar en tu vida sabrá algo que no conoce Será, será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Pobre rey cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mar y tanta pena del mundo Y escucharé los violines cantar en una noche sin rumbo ¿Y qué pasará? En el interior habrá el ejército y granos Y al despertar en tu vida sabrá algo que no conoce ¡Ay qué pasará! En el interior habrá el ejército y granos Y al despertar en tu vida sabrá algo que no conoce ¡Ay qué pasará! En el interior habrá el ejército y granos ¡Ven! 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 ¡Ven!